... Microlog presenta hoy en la Feria de Gamers de Madrid la octava edición de la Liga Nacional de Robótica. Es un proyecto en el cual van a ponerse en competición distintos proyectos iniciados por institutos, por colegios, desde el nivel de primaria hasta el nivel de secundaria, bachillerato, etc. En este espacio se organizan talleres con una duración de 40 minutos para principiantes en el que se enseñarán los fundamentos básicos de la robótica y de la electrónica, para que los asistentes menos experimentados puedan comprender un poco cómo funciona este mundo. Por eso le hemos hecho unas preguntas a María José, que es la directora de calidad de este proyecto. Bueno, María José, ¿qué es este puesto a que se dedica? A ver, nosotros somos una empresa que patrocinamos la Liga de la Robótica. Nuestra empresa se llama Microlog y la Liga de la Robótica es una pequeña asociación que lo que busca es potenciar a los muchachos para que su ocio no sea únicamente jugar a los videojuegos, sino que tengan una necesidad de crear, que vayan un poco más allá. Entonces la idea es que aprendan, que con poquito que sepan, poquito que ellos investiguen, poquito que se esfuercen, son capaces de hacer robots funcionales, que pueden competir, que entre ellos pueden hacer pruebas de velocidad, de sumo, de escaparse de un laberinto, cosas así, y no necesitan tener una ingeniería hecha, sino que un adolescente preuniversitario ya se puede meter en este mundillo y detectar si tiene una vocación tecnológica de futuro, para hacer una carrera de tipo ingeniería que les dé una vocación profesional, vaya. O sea, aparte del entretenimiento, esto está enfocado más también al ámbito educativo, ¿no? Exactamente. Nosotros los que promocionamos la Liga de la Robótica, que somos Microlog, somos una empresa que nos dedicamos al material educativo a nivel tecnológico. Lo que queremos es que los chicos con pequeñas piezas e instrucciones que nosotros les damos hagan maquetas que tengan una funcionalidad, ¿vale? Entonces, nosotros estamos orientados desde primaria hasta en universidad. En primaria hacen pequeñas maquetas muy sencillitas y entrenadores con los que aprenden conceptos básicos de robótica, electrónica, mecanismos. Luego ya en secundaria ya no necesitan que sean tan guiadas, ya tiran más de nuestro piecerío y se hacen cosas que ellos mismos construyen. Aún así, tienen como base robots que nosotros les presentamos basados en Arduino. Nosotros tenemos kits que son robots que siguen una línea, robots que siguen una luz. O sea, hay una maleta de seis kits que lo que hacen los chicos es aprender la base de cómo hacer un robot muy sencillo. Luego, como yo ya lo tengo montado y ya me funciona, ahora voy a pensar cómo lo mejoro. Bien, añadiendole nuevos materiales con nuevos sensores o mejorando la programación, porque quieras que no, nosotros le damos algo muy básico. La idea es, aquí tienes con qué empezar. Ahora tú, dame algo más, ¿vale? Y entonces, si tú quieres competir con alguien, los dos tenéis lo mismo. Ahora, mejoralo para que cuando vayas a la Liga de la Robótica y compitas, el tuyo sea mejor que el de al lado, ¿vale? ¿Y cuántos años lleva funcionando vuestra plataforma? A ver, Microlog como tal lleva funcionando 35 años. La Liga de la Robótica andará en los 4 o 5 años, una cosa así. Entonces, bueno, pues nos conocimos y decidimos que seríamos un buen complemento, ¿no? Porque nosotros, de hecho, hay algunas de las pruebas, algunos de los premios que hacen, que los vamos patrocinando y, bueno, pues así ellos van saliendo adelante y nosotros tenemos ahí una demostración de que nuestra idea que llevamos muchos años vendiendo tiene un fin y se puede ver tangible, ¿vale? Aparte de que en los colegios llevamos trabajando desde hace un montón de años con la asignatura de tecnología, ahora con el tema de la robótica, pues lo que queremos es que vean el final, ¿no? Que se vea a dónde vamos a llegar. La aplicación práctica, ¿no? Y entonces, ¿videojuegos nos dedicáis, no? Son robots. A ver, ¿videojuegos como tal? No. Lo que sí que nosotros hacemos es aplicaciones de móvil para manejar nuestros robots, que tenemos una app ahora que ha salido hace tres días que está todavía ahí, pero bueno, ya funciona, que es para manejar uno de los coches que hemos hecho y luego también a través de Arduino hay una placa que no la hemos traído que es el Arduino Explora, que tiene el formato de un mando de PlayStation. Entonces, lleva un display y nosotros lo que promovemos es, ¿tú quieres hacer videojuegos? No solamente los juega, no juegues solo con ellos, sino que úsalos, créalos. Entonces, tienes una pantallita y tienes una serie de sensores, ellos puedes programar tu propio videojuego que vas viendo y que trabajas como si fuera la PSP, porque es que es el mismo formato de PSP, y como tienes sensores puedes hacer una comunicación con el exterior, ¿vale? Esa es nuestra relación que tenemos con la feria de videojuegos realmente, tanto la parte de robótica como esa tarjeta en concreto de Arduino. Bueno, pues muchas gracias Mara y José, ha sido muy interesante. Venga, a vosotros. Estamos en la Madrid Game With, en el stand de videojuegos por alimentos con Ángel, uno de los responsables de este proyecto. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? La primera pregunta es, este proyecto lo lleváis a cabo en desarrollo junto al Banco de Alimentos y la asociación Asubiva. Sí, a ver, esta asociación la creó Pablo Avilés, que su nombre vive en Alicante, y entonces este hombre se dedicaba a ir nacionalmente por lo que era todo España. Entonces, pues, el contacto con el tema, sobre todo, del mundo retro, que de ahí viene lo de Asubiva, que es el tema de ordenadores antiguos, pues acabamos, pues claro, entrando a la amistad y dijimos, oye, en Madrid, pues, no podemos dedicar nosotros, y no hay falta de muevas, porque realmente todo esto es altruista, sale de nuestro bolsillo, gasolina, comida, todo sale de lo nuestro. Entonces, no te vengas de Alicante, y aquí en Madrid, pues, nosotros llevamos lo que es esta iniciativa. También he estado informándome, y según he visto, se han donado juegos tanto particulares como grupos, como empresas privadas, por así decirlo. Sí, nos donan, por ejemplo, pues, como bien has dicho, particulares. Mucha gente, pues, tiene juegos en el trastero, y dice, bueno, pues esto no tal, pues toma, lo traigo, y es una buena causa. Y luego tenemos el apoyo de diferentes empresas, como, por ejemplo, puede ser Game, o Sony, IGN nos ha donado también. Nos donan, pues, mucho tema de videojuegos, el merchandising que tienen de promociones o publicidades que dieron en su momento de la salida del juego, y eso nos ayuda muchísimo para luego conseguir lo que es el alimento que luego llevamos al banco de alimentos, o pequeñas asociaciones y tal. Vale, pues, muchas gracias, y esperemos que salga bien el proyecto. Muchas gracias a vosotros, y también esperamos, a ver, que siga esto para arriba. Muchísima gente solidaria ahí, realmente, ¿eh? La asociación de amigos del cómic y la Madrid Gatewith han llegado a un acuerdo para celebrar dentro de la Madrid Gatewith 2015 un espacio llamado Manga Experience. En este espacio, todos los aficionados a la cultura manga tendrán diversas actividades, como pueden ser talleres, concursos, concursos de karaoke, cosplay y, sobre todo, sesión de firmas. Uno de los existentes a la sesión de firma será el artista Salvador Larroca, dibujante español que ha trabajado durante más de 20 años para Marvel en proyectos como X-Men o los Cuatro Fantásticos. De hecho, en el año 2009, Larroca recibió, junto a un compañero norteamericano, el mayor galardón que se entrega en Estados Unidos por su trabajo en las nuevas etapas de Iron Man. En este espacio, además de la sesión de firmas, existirán actores de doblajes como son Jorge Saudinos, que dobló la voz de Robbie Drake en El Hombre de Hielo, en las películas de X-Men. Además de doblar a Ress Luthor en la décima temporada de la serie televisiva Smallville. Otro de los asistentes será Salvador Serrano, que lleva desde el año 97 doblando voces de personajes de videojuegos. Algunos de los trabajos que ha hecho son ha participado en la saga Star Wars Galactic Battlefront en el año 2001, también dobló voces en Age Mythology en el año 2002, voces de Los Cuatro Fantásticos en 2005 y sus últimos trabajos en 2015 han sido en el videojuego Inazuma Eleven Grove con Stone y en Batman Arkham Knight. Nos encontramos en la Madrid Gatewood, en el espacio del Manga Experience y dentro de este espacio estamos en la isla Callejón de Artistas y tenemos con nosotros a Pedro Delgado, impulsor de esta iniciativa que ya la hizo en el Expo Comi de 2014 y fue todo un éxito. Así es, buenos días, bienvenidos a la isla y a Manga Experience. ¿Qué es y qué pretende hacer esta iniciativa? Esta iniciativa pretende implantar o expandir en España el concepto Artisale o Collejón de Artistas sacado de las convenciones americanas, del famoso Comic Con de San Diego, de Nueva York y esto no es más que un espacio donde los autores, sobre todo gente profesional o semiprofesional, expone su trabajo y busca nuevas oportunidades. En estos eventos viene un montón de gente buscando siempre nuevos talentos. Entonces, este nivel de exposición es muy bueno, muy útil para todos los autores. También se realizan distintos fanarts o se dibujan personajes conocidos que el público puede adquirir. Igual que los profesionales buscan estilos innovadores, el público quiere ver cómo dibujas a los Pokémon o a Sonic o a WoW, entonces hay que dar un poquito para todos los públicos. He estado informándome y este espacio se combina en artistas ya consagrados con nuevas promesas. Sí, efectivamente. Yo creo que estamos mitad y mitad. Gente que ya llevamos unos cuantos añitos aquí en el Ajo con gente que acaba de empezar, como quien dice, y busca su primer empleo dentro de la industria de ilustración y desde los videojuegos. El sábado vamos a tener firmando a gente como Salvador La Roca que lleva casi 20 años trabajando para Marvel. Entonces, hay varios niveles y todo tiene cabida aquí en la isla. Me has dicho Salvador La Roca, por ejemplo, que es un artista conocido que lleva 20 años trabajando para Marvel y que en 2009 recibió un premio, el mayor reconocimiento que sea de Estados Unidos al mundo del cómic, junto con un dibujante americano, de su trabajo de Iron Man, de los nuevos episodios de Iron Man. Sí, efectivamente. La Roca es todo un honor tenerla aquí con nosotros el sábado y para los interesados. No sabemos todavía las horas, vamos un poco sobre la marcha, pero yo creo que a primera de la tarde se le puede pillar fácilmente. Vale, pues muchas gracias por todo. Estamos aquí con... Alba. Laura. Que va a vestir de un cosplay de Santas de Hitman. Contadme, ¿por qué os ha surgido la idea de venir vestir de esto? Bueno, la verdad es que a las dos nos gusta hacer cosplay. Llevamos unos años haciéndolo y es un juego que nos gusta bastante. Y una de las misiones... Y las misiones son increíbles. Las de la monja. Además... O sea, que os habéis basado en el videojuego de Hitman para elegir el cosplay para la Madrid Gatewind. Aparte de lo de Hitman, ¿qué más os llama la atención de la Madrid Gatewind de este año? Bueno, tiene bastantes juegos para probar nuevos que van a salir en esta semana, por ejemplo. Por lo menos el stand de Nintendo tiene juegos que van a salir ahora y luego hemos estado probando el Battlefront también. O sea que... Y bastante bien. O sea, que os interesa probar los juegos nuevos y sobre todo me estáis comentando juegos de guerra como... Hitman, Battlefront... Yo quería probar Uncharted, pero no sé si no está o no lo hemos visto el nuevo. Sobre todo juegos de Play que vayan a salir para después comprarlos. Vale, pues muchas gracias a las dos. A vosotros. Estamos en la Madrid Gatewind 2015 con... Víctor y Jesús. ¿Por qué estáis aquí principalmente? Hemos venido a probar el Tekken 7. El Tekken 7, que es la primera vez que llega a España desde Corea. Llevamos casi un año viendo gameplays porque se ha estrenado solo en recreativas, es la primera vez que se trae a España. Y hemos venido los cuatro días a probarlo, a ver las nuevas... los nuevos boom, las nuevas... ¿Cómo decirlo? Las nuevas mecánicas del juego. Las nuevas mecánicas. Han puesto Outra nuevo, personajes nuevos... Personajes nuevos, nuevos boom, nuevos movimientos... Han roto mucho más los personajes, algunos los han bajado bastante. Tienen bastantes movimientos que están nerfeados. Algunos personajes, otros están muchísimo más rotos. Y poco más. Estamos aquí jugando con la gente, haciendo colas. No hay mucho nivel, entre comillas. Pero bueno, nosotros tampoco somos... Bueno, entre comillas. A ver, entre comillas. Tampoco somos muy buenos, pero por lo menos sabemos a lo que jugamos. Eso sí. Y poco más. Deseando que salga, nos han dicho... Hemos preguntado, nos han dicho que saldría en noviembre del año que viene, de 2016. Todavía falta un añito. Y no se ha acabado todavía la Games Week. Estamos deseando que vuelvan a traerlo a España en cualquier momento, porque se va al domingo. La recreativa que hay en toda Europa. Y nada, a ver si la ha actualizado y pone más personajes de la antigua saga, que todavía falta por poner. Falta bastante del roster, todavía no está completo. Hay unos 25 personajes. Suponemos que serán 36, 38 aproximadamente. Y deseando que digan noticias nuevas, porque estamos aquí... A lo que diga el señor Jalada, a ver con lo que innova. Vale, pues muchas gracias a los dos. Nada, a vosotros. Gracias. Bueno, estamos con Adrián, uno de los creadores de The Guest. Bueno, Adrián, ¿en qué consiste tu videojuego? Bueno, pues The Guest es un juego de exploración en primera persona. Está mintado en una habitación de hotel, en la que se desarrolla toda la trama. El jugador no sabe a quién está encarnando desde el principio, no sabe la trama que rodea a esa habitación. Y poco a poco se da cuenta de que está ahí encerrado. Entonces, el jugador tiene que ir descubriendo quién le han encerrado ahí, por qué le han encerrado ahí, quién es. Y además de eso, salir de la habitación de hotel. Y bueno, es una producción independiente, ¿no? Y supongo que al ser una pequeña producción no tenéis los medios que tienen otras grandes, ¿no? Bueno, ¿cómo habéis llevado todo el proceso? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? Vale, pues nuestro proyecto en concreto empezó como un proyecto de fin de grado. Somos cuatro estudiantes. Y, pues bueno, como proyecto de fin de grado hicimos un poco lo que quisimos en el tiempo que nosotros le queríamos dedicar tiempo y demás. Y cuando ya acabamos la carrera, pues quisimos hacerlo comercial y sacarlo al mercado. Entonces hemos estado en torno a un año aproximadamente después de sacar la primera demo con la universidad. Pues un año, pues un poco en nuestra casa cada uno, nos reuníamos para trabajar y demás, pero, o sea, todo muy de trinchera. Y bueno, pues ahora hace poco ya hemos conseguido firmar con un publisher que, bueno, te da un apoyo tanto económico como de marketing, de difusión. Y pues ahora ya es otra forma de trabajar. Ya se trabaja más a gusto, ya nos podemos permitir estar en una oficina. Entonces, o sea, que es un videojuego que empezó como un proyecto universitario y ha terminado ya como un videojuego profesional, vamos. Sí, el juego ya está acabado y ahora solo queda, pues eso, que nuestro publisher, que es 545 Games, pues que realice toda la campaña de marketing y que él estime cuándo debe ser publicado y nosotros ayudar en todo lo que podamos. ¿En qué soporte se puede jugar a The Guest y con qué, cómo se puede, no sé, si comprar o descargar? Bueno, The Guest aún no está publicado, como ya he dicho. Está desarrollado ahora mismo para PC, saldrá en Steam y seguramente también en consolas. Lo que pasa es que aún hay que hacer un porting, que lleva bastante tiempo, pero saldrá seguramente en Xbox One y PS4 también. Bueno, pues Adrián, mucha suerte a ti y a tu equipo con The Guest y que tengáis mucho éxito. Muy bien, muchas gracias. Estamos en la Madrid Game With, en el espacio de PlayStation para jóvenes programadores independientes, con Bernardo, que nos va a contar un poco el proyecto. Hola, buenas. Bueno, estamos aquí con nuestro juego, Super Red Shot Hero, que son plataformas de acción, muy inspirado en Super Mario Bros y con mecánicas de ensayo y error tipo Super Meat Boy, en el que llevas a un personaje que se teleporta a través de la energía de los cadáveres de sus enemigos y tal. Muy frenético. Y bueno, estamos aquí con 19 finalistas más del concurso de premios de PlayStation que se celebra ahí. Vale, háblanos un poco de vuestro juego en particular. Pues nuestro juego, como hemos comentado, es un plataformas, un poco la vieja Osanza, inspirado en Super Mario Bros, pero con la particularidad que tú puedes pegarle proyectados a los enemigos cuando ellos explotan, te teleportas a sus explosiones de energía, a sus cadáveres, creando dinámicas totalmente frenéticas de teleporte rapidísimo. Aparte, buscamos un público bastante que le guste el plataformas complicado y eso, mecánicas de ensayo y error constantes. Y en cuanto a los finalistas, ¿sabéis algo más o menos de cómo van los resultados? ¿O hasta el domingo no...? No sabemos. De momento aquí la gente está votando, pero esto solamente es la primera fase del concurso. Luego esto se alarga hasta diciembre, que en diciembre se anunciará un ganador, pero habrá otras fases del concurso que aún no conocemos. Entonces, esto podríamos decir que hay 20 personas y es como si fuera una semifinal o otra fase más. Exacto. 20 personas, no 20 equipos, 20 estudios, sí. Y sí, ahora esto es la semifinal o la final, lo tengo muy claro, y luego hay una criba aún más, sí. Vale, pues muchas gracias por tu tiempo y que tengáis suerte. Muchas gracias a vosotros. Estamos en la sección de juegos independientes con Andrés y Sara, que son las desarrolladoras de un videojuego que se llama Laupads y que consiste en abogados, la ley... Bueno, ya nos van a explicar ellas un poquito. ¿En qué consiste vuestro videojuego? Pues es una novela gráfica en la que son abogados. Tú puedes elegir si quieres que sea masculino o femenino el personaje. Y la cosa es ganar casos, hay interrogatorios, hay puzzles... Tienes que estar pendiente de todas las cosas que tienes a tu alcance para jugar y es de pensar, ¿sabes? Está bien, está entretenido. Sí, es un poco así el juego. ¿Cómo surgió la idea de crear este juego? Pues surgió porque nuestro jefe es muy fan de la saga Issa Torney, la cual es de abogados también, y le ofrecieron la posibilidad de adaptar una novela de misterio, de detectives y de casos a un videojuego. Entonces él decidió llevarlo por esa rama. Vale, y bueno, al ser una producción más o menos pequeña y autónoma, supongo que durante el proceso han surgido problemas y eso, ¿no? ¿Me puedes decir cuáles habían sido los principales problemas que habéis tenido y cómo los habéis solucionado? Bueno, ha habido un poco de desorganización porque al ser tan... que no tenemos mucha experiencia y tal, pues hay cosas que no tenemos claras, pero bueno, nos hemos llevado bastante bien problemas así, un poco de programación y tal, que ha habido problemas, pero no muchos. O sea, ha estado bien, la verdad. Ha sido divertido el trabajo. Bueno, según tengo entendido, el juego aún lo tenéis en desarrollo, ¿no? Entonces, cuando salga, para que nuestros espectadores se enteren, ¿cómo se puede acceder a él? ¿En qué plataforma? Pues saldrá para Android principalmente, seguramente en iOS también. También estamos barajando Steam, que seguramente salga, y también a lo mejor en PlayStation. Cualquiera de... Seguramente PlayStation 4 o PS Vita, una de las dos. ¿Y para qué fecha más o menos tenéis previsto? Queremos hacerlo para el verano del año que viene, para tenerlo ya todo consolidado y bien trabajado. Sí, saldrá. Cuando el jugador se entra en vuestro videojuego, bueno, cuando lo saquéis y pueda entrar, ¿en qué consistirá? ¿Cuáles serán los objetivos? ¿Qué tendrá que hacer para pasarlo? Pues el jugador tendrá que ir resolviendo los casos, es un total de cuatro casos, y para pasárselo pues tiene que descubrir quién es el culpable, proteger a su cliente, como abogado que es, y luego también lo bueno de este juego es que tiene seis finales diferentes, porque para empezar puede jugar con el chico o con la chica, entonces ya de por sí la historia se dividirá en dos partes diferentes, y luego también puede llevarlo por el lado bueno de la justicia o por el lado malo de la justicia, con lo cual dará lugar a seis finales diferentes. Bueno, pues Andrea, Sara, muchísima suerte con vuestra producción, Laupatch, y ya sabéis, para finales de verano seguramente estará disponible en múltiples plataformas. Gracias. 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 Estamos con Gabriel, el desarrollador del juego Battle Guest, que es un proyecto independiente. Bueno, Gabriel, ¿qué nos puedes contar un poco de este proyecto? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la idea inicial? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la entrevista, lo primero. Bien, la idea surgió a partir de un videojuego que teníamos antes, como proyecto final en la escuela en la que estudié, que se llama CICE, en la cual me motivó a seguir adelante con un proyecto. Se llama Los Homelands. Obtuvimos la luz verde, pero al fin y al cabo hemos tenido que dejarlo apartado para continuar con este proyecto. El motivo por el que empezamos es para intentar financiar un poco el videojuego mediante las descargas que tenga el videojuego en Google Play. Actualmente ya lo tenemos disponible y es totalmente gratuito. Bueno, al ser un proyecto independiente supongo que ha sido complicado. No es lo mismo tener una producción pequeña que tener detrás una gran productora. Supongo que han surgido problemas y tal. ¿Cómo los habéis solventado? Sí, los problemas siempre surgen en cualquier proyecto, sea grande, sea pequeño. En nuestro caso también pasa lo mismo en el tema del cambio de motor, el tema de la comunicación. Nuestro videojuego está desarrollado por tres personas. Una de ellas se encuentra en Ecuador, por lo cual el comunicarnos, el tema de horarios siempre es complicado. Pero al fin y al cabo entre eso y luego aprender nuevos motores para desarrollar este videojuego ha sido un pequeño inconveniente, pero bueno, digamos que se ha solventado y hemos seguido adelante con el proyecto y a la vista está que ya lo tenemos disponible. ¿Cuál es vuestro soporte del juego? ¿Se juega en móvil? ¿Se juega en una consola? ¿Cómo se juega? Sí, en principio lo tenemos disponible para smartphones y tablets. Todo lo que tenga que ver con el sistema Android y ya después estamos haciendo el port para mandarlo al sistema iOS para iPhone y iPad. En principio con esto pues no nos valdría. Ya después ya vamos viendo que si lo sacamos para Windows Phone hay que ver cómo va el tema poco a poco. Y cuando el jugador se pone delante de la tablet e inicia vuestro juego, ¿en qué consiste el juego? ¿Qué tiene que hacer? Sí, bien, nuestro juego en principio está destinado lo primero para los peques, ¿sabes? Ya con eso, por el propio estilo, te vas a dar cuenta que es el estilo cartoon que lleva. Pues llama mucho la atención a los niños. Además de eso, también el sistema que tenemos de las mecánicas de juegos está bastante conseguido como para que el niño se entretenga. Eso complementado con los sonidos, las animaciones de los enemigos, el diseño de personajes, pues la verdad que por lo que hemos visto y hemos comprobado con la gente que lo prueba, se ríe mucho, se divierte mucho y la verdad que sale muy contento siempre cuando juega nuestro videojuego. ¿Y estáis notando interés en esta feria de videojuegos por vuestra creación? Sí, la verdad que sí. Es nuestra primera vez que venimos a una feria y estamos muy contentos porque la verdad que son muy positivos. El feedback es totalmente positivo. Hemos tenido contacto con muchos amigos, prensa, con la gente, el público en general, consejos que nos dan amigos. La verdad que estamos muy contentos de haber estado aquí en esta feria y bueno, todavía nos queda hasta el domingo y esperemos que cada vez lo prueben mucha más gente y salgan felices disfrutando el videojuego. Bueno, pues mucha suerte Gabriel y adelante con vuestro Battle Guest. Muchas gracias a ustedes y bueno, y lo dicho, está disponible en Google Play, totalmente gratuito, esperamos sus descargas. Muchas gracias. Gracias.